hola hola bienvenidos a mi canal pancho mesquita y más un saludo especial para todos los sectores que me ven mis videos, siguenme apoyando mis videos amigos, compartan mis videos, suscríbete suscríbete a mi canal, un saludo a todos los que me miran en cualquier parte, en cualquier lugar un saludo para mi cuñada Lili, mi hermana Lili y mi cuñado que me mira mis videos está en Ténis, un saludo especial a larga distancia y a todos los que me miran me da un saludo compartan videos amigos, continuamos con los videos de Foxy, de este estilo, que hago con Foxy, tablones, Sia, hago muchas cosas y miran videos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.